Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a realizar este lindo peinado que lleva lo que es trenza cascada, lleva una trenza invertida y también lleva lo que es un tejido. Vamos a separar el cabello en dos secciones de esta manera. Vamos a sacar una división de oreja a oreja y vamos a empezar a hacer lo que es una trenza cascada simple. Sacamos una sección triangular de cabello, dividimos en dos secciones, agregamos una tercera sección de cabello para empezar a hacer nuestra trenza cascada. La pasamos al centro y la soltamos, cruzamos las dos con las que empezamos, agregamos otra sección de cabello, la pasamos al centro y enrollamos las dos secciones principales. Agregamos otra sección de cabello, la pasamos al centro y la soltamos. Y enrollamos las otras dos secciones. Con estas dos secciones vamos a ir enrollando todas las demás. Las vamos a ir pasando por el centro de ellas. De esta manera la pasamos al centro, la soltamos y enrollamos. Así vamos a ir hasta terminar con todo el cabello de la parte frontal. Este peinado lo podemos utilizar para cualquier ocasión. Al llegar al final del cabello, voy a agregar el cabello de la parte frontal. Solo vamos a seguir enrollando las dos secciones principales formando un twist y lo sujetamos con una liga. Ahora vamos a trabajar lo que es el tejido con estas secciones de cabello que nos quedaron. Ponemos lo que es gel, cera o crema o crema para peinar. Y la vamos a trabajar de la siguiente manera. La primera sección de cabello la vamos a pasar por encima de la segunda, por debajo de la tercera y así sucesivamente con todas las secciones de cabello que nos quedan. Pasamos una por arriba, una por abajo, una por arriba y una por debajo. Hasta que llegamos al final, vamos a sujetarla con una pinza para que no se nos suelte. Y seguimos con la siguiente sección. La pasamos por encima y por debajo. Vamos a hacer lo opuesto que con la anterior. Si esta pasó por encima, hoy va a pasar por debajo. Y así lo vamos a ir entrelazando de esta manera. Chicas, si les gusta aprender constantemente cosas nuevas acerca de peinados y trenzas, las invito a que se suscriban a este canal, ya que constantemente estoy subiendo nuevos videos que seguramente les van a interesar. Y también no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video en el canal. Seguimos tejiendo nuestro peinado, sujetando el cabello con la pinza. Vamos a hacer esto hasta terminar con todos los listones de cabello que nos quedan. Cuando llegamos al final, lo vamos a sujetar todo con una liga. Acomodamos bien nuestro peinado con la ayuda de la punta de nuestro peine de cola. Terminamos nuestro peinado tejiendo una trenza postiza alimentada solo de la parte de abajo. O si gustan, lo pueden dejar así como está ahorita, también se ve bonito. Ahí es como ustedes quieran. Si quieren un peinado con cabello suelto o si lo quieren todo recogido. Vamos a ir alimentando nuestra trenza por la parte baja, ayudándonos con nuestro peine de cola para que nos quede mejor el peinado. Tratamos de dejar la trenza lo más pegada posible al tejido que hicimos en la parte de al medio. Para que parezca un solo conjunto que no se vea como que es en partes. Aflojamos un poco la trenza de la parte de abajo. A medida vamos trenzando, poco a poco vamos a ir aflojando la trenza. Si quieren aprender diferentes tipos de trenzas, los invito a que se pasen por el canal. Ahí tengo muchos tutoriales de trenzas diferentes que les van a gustar. Yo se los dejo también aquí al final del video. Sujetamos todo en una sola liga. Vamos a cubrir la liga con un mechón de cabello. Y es así como queda nuestro lindo peinado con trenzas y tejido. Espero que les haya gustado chicas. Bye, hasta el próximo tutorial.